Muy buenas, amigos de YouTube Aquí estamos, a vuelta Y bueno, bueno, bueno Vamos a bajar un pelín la musiquita, un pelín más A ver si me deja Bueno Vamos a bajarla por aquí Mejor Vale Entonces, vamos a subirnos a esto Vamos a subirnos a esto Bien Pues para allá vamos Eh, lo vamos a poner por aquí Bienvenidos a la nieta del invocador Le echaré un vistazo Vamos a ver De las alertas Prefiero que se oigan bien Los efectos Un poco asado Ambiental Bueno, ahí Y bueno, los equipos Tenemos a un Nexus Top Que es nuestro amigo Nexus Tenemos una Ashe Tenemos un Udyr Que como que se ve su primera vez Bueno, su primera o es no muy bueno Tenemos Sona Support Que también se ve su primera vez Tenemos amigo Lux Super Myth Y bueno Y bueno, tenemos un Saraka Support Enemiga Un Yasuo Myth Probablemente O Anivia Myth No lo sé Ceresba Support Eso está claro Y Asheba de Carry Por supuesto Ceres un 322 No ojo Especial No hay No hay Más Sona No hay Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acima no te llaman al móvil. No, no, no. Me tienen que llamar al... Al fijo. Me dices que me llaman al móvil. Pues bueno, me quedo aquí jugando. Comprendes, pero no. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Ah, porque ustedes somos todos españoles. Vale. Tengo suerte de que haya cogido un... Un mid... Que hace daño en área. La putada es que tenemos por ahí a la fucking Soraka. Que no va a terminar de jodernos la vida. Ahora se sube de nivel. Me cago en yo. No, 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 no. No, no, no. Un momento. Ya está. Ahí hay que estar rudal. No... No quiero joder los tímpanos. Joder. Cogemos. Lo pongo a base. Y vamos. Esto es esto. Y esto. Vale. Está haciendo invade al jungla. Ah, no. Que no hay jungla. Claro. Puse un turn de tarde. Sé que no tienen jungla. Pero bueno. No. Venga. No. 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 ¿Han muerto un enemigo? Vale Joder, cabra. Un golpe, dos golpes, para mí. 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 ¿Cómo se nota cuando tienes blue o cuando no lo tienes? Me cago en... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. 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 Sin comentarios del focus. Vamos. 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 Eh... Esto. Entonces... Ahora, una vez que tenemos esto nos compramos esto. Supone. Bueno. Se supone. Me imagino. No. 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 No perdáis la esperanza. No. Ah. Ok. Asesinato doble Podemos hacerlo Tu equipo ha destruido una torreta TaKe Ke 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 C أريix Monument Mi tengo penowe POR Bueno, bueno, me dicen que les estamos dando una paliza Joder, pedazo de palizote Que me estoy grabando, joder Me encanta que los planes salgan bien No pierdas la esperanza Tu equipo ha destruido una torreta ¡Gracias! Asesinando doble 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 ¡Gracias! Vuestra tarjeta ha sido destruida No me dejo flashear, tío. No me dejo. No me dejo. No me dejo. Quitas 600. Vale, si yo te veo con 1200... Uy... No me dejo. 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 No dejo. No me dejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.